El pez me dice Ahora Esto, yo solo, ¿no? Y dos estanterías, Nancy Nada, boludo Si estaba bien la comida esa Anda cagá ¿Dónde está, Nancy? Nancy, toma Pobre ese rey lo estoy dejando re de lado Pienso en ya está el mango Jenny el mango Ok A ver, tengo agua Aquí también, ¿no? Sí Ok, perfecto Vamos para aquí Permite si esta Ok Nos vestimos Y volvemos Al bosque Bien, vamos a ir madera De plata tenemos Bien, bosque Simba Ah, ya tenemos bastantes cosas Ropa abrigada No Uchi Y tuqui Ah, ya pará Vamos a comprar los cebos Que viene bien Voy a seguir Y a seguir Crafteando Las trampas Dejamos esto Nos vestimos Poner un poquito la siesta Hasta que venga Y ahora sí Ah, ¿puedo que parar esto? Ay, perdón Ok Un poquito más temprano ya Poner el 5 Dejamos las trampas Trampita por aquí Y otra trampita por aquí Tres Cuatro Perfecto Perfecto Y vamos hasta la casa Ahí creo que nos habíamos quedado Uh, re picante esto Sí, largo Seguida de largo Seguida de largo Ahí arriba Está re caliente Está re caliente Bien, hasta acá habíamos llegado Tenemos que venir de día Igual, eh A ver El cartelito de la La cazadora Otro nivel más Ahí Este lado Madera Y vamos a agarrar la madera Vamos 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 Los lobos Bien Miguel más Tiene que quedar Otro más aparte Debería ser el peligroso Por así decirlo No hay nada Repicante el lobo Y otro más todavía Más re tarde No amigo ¿What? Chau de tu madre La cantidad rata que había Tenemos algo Y tenemos más rata La ganada Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Hay que tener más acá ¿Quién es? No Vamos acá Bien Ya ni quiero leer las cosas De la De la cazadora ¿Qué nivel es este ya? 5-8 A la shit Una más Tronco Y el 9 Opa Es ahí Bueno, eso está ahí No No entra Hay que ir acá La segunda cabaña Baja Ok ¿Qué me sirve esto? Todo, todo, todo Vamos, vamos, vamos Estás sin nada El pobre tipo Ay, no veo Más nada, ¿no? Mirá, mirá, mirá Yo sabía Nada más, ¿no? A mí me habría que venir de día Pero bueno Nos quedaría El último nivel Pero no, no llego Tenemos que venir más temprano todavía Voy a cansar de una Tenemos que venir más temprano Tremendo Bien, vamos a ¿Cómo estamos de peso? Estamos re bien de peso Acá hay otro Necesitar todo Acá es que teníamos Teníamos más balas también Bueno, a ver Primero, agua Agarrate todo Podríamos venir acá Me voy a venir acá ¿Me agarraste el agua acá? ¿Me agarraste el agua acá? Agarré todo Yo puedo Vendíme todo Acá te robamos nada No Vendíle a Nancy también Listo Perfecto Vamos a comer lo que tenemos en la heladera Por acá Pero no va a servir ¿Esto pesa? No Podríamos guardar Acá es estas Ok Bien Vamos a A sacar todo esto La caja la podemos dejar acá igual Lo podemos dejar ahí Y todo eso que agarramos Lo crafteamos 500 Nah Tenemos 500 monedas Estamos Desquiciados Estamos desquiciados Desquiciados Hagamos la siestación Desquiciados estamos Y nos falta un nivel más todavía Tenemos que agarrar más cuchillos Estamos jodidos Desmontar Ok Perfecto Empecemos a cosechar las cosas Porque Empecemos a cosechar las cosas Bien Bien Vamos a hacer un par de cuchillos ahora Si total Tenemos que subir ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 4 Y bien temprano mañana De una O sea Arrancamos el día Pumba De una Vamos a hacer Madera Listo Vamos a dormir Y mañana de una Arrancamos Derechito Derechito al bus Que aparte Ir de día Vamos a ver si Si hay algo de día Ahí Estamos yendo de noche Derechito al bus